... Vamos a presentar hoy otros dos cursos de formación. Ya recuerdan ustedes que presentamos en su día, en el mes de agosto, el curso de canalizaciones, que ahora si pueden y quieren, pueden tomar algunas imágenes de las prácticas que se están realizando ya, que comenzaron ayer cerca de aquí, en la Asociación de la Malena, y hoy lo que comenzamos son los dos cursos de formación de instalación y mantenimiento de césped artificial. Como saben, esto es una de las acciones formativas del plan GURBA, que estamos realizando con fondos FEDER, y el total de alumnos de este curso son dos cursos, de 15 alumnos cada curso, y los requisitos, como eran ser mayor de 25 años, estar empadronado y residir en las barriadas delimitadas por el proyecto de iniciativa urbana de Linares, como era el barrio de Arrayanes, San José, El Cerro, San Antonio, Belén, Miranda y La Zarzuela, por ser estas zonas que estaban en el programa URBAN, que era de lo que se trataba. Está también desempleado e inscrito como demandante de empleo. Este curso tiene 400 horas de duración, son cuatro meses, y la distribución de la hora lectiva de los dos cursos será de cinco horas diarias. No sé si se ajustaba algo más para llegar al 31 de diciembre, son seis horas, y de las cuales unas están dedicadas a la teoría, que es lo que ha comenzado hoy en los dos cursos, y después a la acción formativa de prácticas. Con esto, pues, concluimos prácticamente lo que es el plan URBAN en nuestra ciudad, que entre otras facetas, además de las infraestructuras que se han realizado en la zona del arroyo de Periquito Melchor, pues, también conformaban una serie de actuaciones de tipo formativo para las personas desempleadas de estos barrios que he nombrado anteriormente, y dar respuesta a una serie de demandas que había en estos barrios a la hora de realizar esas prácticas en el tema de las canalizaciones o en el tema del césped artificial. Gracias. 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 Gracias.